En el Salón de Honor de la Municipalidad de Linares, el alcalde Mario Mesa y el club Las Leonas anunciaron la primera versión en nuestra ciudad de un campeonato femenino, en la categoría sub-18 de vóleybol en el plano internacional. Linares se debe sentir orgulloso de ser la capitán nacional del vóleybol, pero además de este esfuerzo que por años se ha realizado, las mujeres, por distintos motivos que no es del caso mencionar, habían permanecido en un segundo plano. Creemos que es absolutamente demandante en los tiempos que estamos viviendo por la inclusividad, por la equidad de género, que las mujeres también tengan el protagonismo que se merecen en los distintos ámbitos del acontecer nacional y local, y por cierto, desde la perspectiva de la disciplina deportiva del vóleybol. En el punto de prensa también estuvieron presentes los concejales Cristian González y Michael Concha. Siempre es importante y ha sido una tónica esta gestión municipal, el estar cerca de todas las disciplinas deportivas de nuestra ciudad, nuestros representativos, y en especial en este tiempo que hemos estado trabajando junto a Dalila, la presidenta, quien se ha sacado la mugre, trabajando por que sea posible este torneo, junto a su directiva. Hemos estado aquí presentes y hoy día estamos nuevamente apoyando, ¿cierto?, esta iniciativa, que también da paso a que todas estas jóvenes que están muy ilusionadas y que han trabajado duramente para llegar a esta instancia, tengan la posibilidad hoy día concreta de poder llevar a cabo este campeonato en nuestra ciudad, así que invitamos a toda la gente que vaya, que apoye a este representativo, que vaya a disfrutar de este lindo deporte que ha sido tradicional en nuestra comuna también, y seguiremos apoyando desde el consejo municipal, ¿cierto?, y desde el municipio todas estas instancias que vayan en promover y motivar a los jóvenes en la práctica habitual del deporte. Algunos de los equipos invitados a participar de este torneo cruzan la frontera, asistirán por primera vez representantes de Perú y de Argentina. Creo que es sumamente importante el apoyo del consejo municipal, de los ocho concejales y concejalas que hoy día representan al consejo municipal, apostamos siempre a fomentar lo que es el deporte, la cultura y todas las expresiones que den desarrollo a la ciudad de Linares. Hoy día es sumamente importante que las chicas que hoy día representan a Linares tengan este roce internacional, tanto con el combinado de Perú, con el combinado de Argentina. Hay un intercambio cultural, se aumenta la cachorriña, la hotelería, hay un crecimiento también para la ciudad, así que es sumamente importante hoy día felicitaciones a la directiva, a nuestras jugadoras que nos van a representar de buena manera y esperemos que sean campeonas también y transformarlos también en la cuna del voleibol femenino a nivel nacional. Así que están dando un gran paso, las seguimos a través de sus redes sociales para que estén interiorizados de todo lo que pasa día a día con ellas. La presidenta del club Las Leonas, Dalila Manquepi, expresó también su agradecimiento a la municipalidad por incentivar el deporte en la ciudad y espera que además de un evento competitivo, se pueda disfrutar también de los diferentes lazos que se generarán entre los equipos de los representantes de los países vecinos. Esperamos que la comunidad nos acompañe, dado que este es un tremendo sueño desde nuestra organización, queremos destacar la participación de todas las chicas que han estado trabajando de forma rigurosa, responsable durante todo el año y más que una competencia competitiva que claramente un torneo conlleva, queremos destacar los valores que en el desarrollo del deporte existen. Tenemos compañerismo, solidaridad, esfuerzo, resiliencia y queremos destacarlo como una forma también de aportar a nuestra comunidad, de alejar a las jóvenes adolescentes de todos los riesgos biopsicosociales que existen en este minuto. El municipio apoyó económicamente este evento deportivo con una suma aproximada de 6 millones de pesos. La actividad se realizarán los días sábados 29, domingo 30 y lunes 31 de este mes con entrada liberada, aunque se solicita un aporte voluntario de mil pesos.